y buenas tardes a todos cómo estáis hoy vengo con un aparatito que he hecho sencillito para poder sacar energía de un motor que tengo por aquí de paso a paso de una impresora 3d que no tengo ahora mismo en funcionamiento pues voy a coger este motor y accionando lo quiero hacer un sistema con el que pueda sacar energía de momento voy a ver si puedo sacar energía de aquí y ver si puedo pasárselo a un led y encenderlo a través de a través del movimiento este como esto tiene dos bobinas vamos a sacar la energía de una bobina la vamos a pasar por el rectificador a través de los cables estos amarillos le pondremos aquí el este entonces el rectificador ese nos hará la corriente continua por el otro lado al cual le voy a conectar un led y un y un voltímetro que tengo por aquí para ver qué potencia saca y tal la energía que sale al positivo y al negativo en este lado se almacena aquí si esto no se lo ponemos esa energía que nos va a salir va a hacer como un como una intermitencia hace como una frecuencia que que con el condensador este por lo que hace es que toda esa energía se almacena en el condensador y además va a suavizar esa frecuencia con la cual la energía salda continua de acuerdo bueno pues voy a conectar el para que veáis como cómo funciona esto voy a conectarle dos cables el azul y el rojo en este caso que son una parte de la bobina y ahora en el otro lado le vamos a conectar el cable amarillo de acuerdo en este momento es indiferente cual conectamos a cual lado esto será corriente alterna de acuerdo y ahora en el otro lado le vamos a conectar un led que tengo por aquí lo tengo ya cableado y era un coche de juguete de fe verde esto de los niños que me encontré por ahí tirado pues lo he reciclado y he sacado unos cuantos de led parece que son como para funcionar con una batería de 12 voltios no tengo ni idea de cuánta potencia van a los de cestos pero por lo menos tienen que ser 9-12 voltios por ahí el caso es que esto llega a picos de casi 12 voltios y no se quema bueno de 10 con el 11 con el con el voltímetro he conseguido capturar vale pues ya teniendo esto conectado vamos a ver el led por aquí vamos a ver el motor por aquí y se supone que a las vueltas a esto si le doy cae más fuerte pues se ilumina bastante más y la energía se va disipando poco a poco porque se mantiene almacenada en el capacitor y poco a poco y todavía le queda un poquito pero es o sea que este aparato con poca fuerza que le des más de energía ahora vamos a comprobarle cuánto voltaje está saliendo por ahí vamos a quitar esto bueno mira se lo voy a se lo voy a unir aquí y voy a dejar el consumo del led ahí va se me va un poquito vamos a poner esto por aquí si voy a tener que sacar el soldado para hacer esto es que vaya parezco nuevo pero voy a querer las prisas yo prefiero soldarlo todo porque el soldado siempre funciona todo bien ya entendí bueno pues ahí tenemos la conexión hecha el voltímetro por aquí a ver que se vea ahí y ahora vamos a poner un poco por acá el led lo voy a poner por aquí veis el led se come mucha energía y el voltímetro no llega a salir bien vamos a ver ahora no se ve bien ahí me llega a dar 7 picos de 7 y si le quito el led si el led por ejemplo se lo quito de ahí del circuito mira no tengo que le contemos una pata esta ya está el led ya no está funcionando ahí mantiene más el voltaje veis ahora sí ahora quitarle del circuito y esto nos dice que llega a unos 8 veis 11 un pico de 11 voltios si esto lo tuviéramos puesto con un con una hélice pues tendríamos una carga constante de energía mientras que esté dando vueltas el motor y bueno este circuitito es muy fácil es un puente rectificador de diodos que podéis ver en internet cómo se hacen pero vamos es muy fácil colocáis cuatro diodos a ver si consigo enfocar la parte guay que nos interesa cogemos cuatro diodos a ver esto no enfoca hola hola a ver mira veis ahí que el diodo tiene una parte a ver que voy a coger un destornillador veis aquí que el diodo tiene una rayita veis ahí ahí tiene otra ahí tiene otra y ahí tiene otra bueno pues todas las rayas si os fijáis van mirando hacia la derecha haciendo una conexión aquí otra conexión aquí otra conexión aquí y otra conexión ahí debajo aquí entonces siempre con la rayita del diodo mirando hacia la parte derecha en ese lado os vais a poner en el lado derecho total vais a poner el positivo el cable positivo de la corriente continua y en el lado izquierdo vais a poner el negativo y en los dos lados que nos quedan os van a poner el cable amarillo luego del lado positivo al negativo le cruzáis un condensador en este caso yo he puesto uno de 25 voltios 1000 faradios vale lo podéis ver ahí y los diodos en mi caso son el 1 a ver que lo mire aquí el 1 n 4007 unos que tenía por aquí que ahora voy a hacer otro puente más para ponerle 1 0 no sé si se puede ver a bien si ahí se ve 07 en otro de ellos vale el 1 n 4007 en esos he utilizado 4 para hacer el puente rectificador bueno ahora pues eso ahora me queda hacer unas cuantas más pruebas con él y le voy a poner un pequeño circuito que tengo por aquí y lo intentaré grabar para que lo podáis ver vosotros es un circuitillo que tengo aquí que coge la corriente y la saca por otro lado de una forma constante entonces a ver si con eso con esto y con un sistema mecánico que voy a hacer para que funcione el circuito consigo hacer suficiente energía como para cargar un móvil o sea poner energía en una batería como para cargar un móvil después y darle una utilidad a todo esto de momento como experiencia me ha gustado un montón hacer el aparatito este que es muy sencillito y bastante útil o sea os voy a poner ahí la lista de componentes y si tenéis alguna duda pues ponerme un comentario y os responderé en el mejor tiempo posible bueno si os ha gustado el vídeo dadle un like que te cagas ahí de grande y si no os ha gustado pues suscribíos y dadle otro like jaja venga pasadlo bien pasad un buen día unas buenas fiestas y salud y prosperidad a todos